Corazón chiquito rojo, vivo llevo Fueguito que arde y que sigue ardiendo Con esta canción como una pena suave Voy acariciándome los sentimientos Mundo fuerte dentro siempre, vida intensa Como cuando el sol nos cae detrás del cerro Y se me aparece la primera estrella Que brilla en la tarde preparando al cielo El cielo, el mar de arriba Pierde su luz cuando anochece Y van al desparramo las estrellas Como el amor, como una arena leve Mate amargo viaje mano y pie descalzo Ruido de hojas secas en la siesta fría Desde el sol se cae la rama y toca el suelo Caminito al cielo tras mis alegrías Mundo del destino, tiempo detenido Concavo es el pecho, concavo es el nido Este amor es como un duende sin memoria Un soldado a contramano del olvido Y el cielo, el mar de arriba Pierde su luz cuando anochece Y van al desparramo las estrellas Como el amor, como una arena leve Y el cielo, el mar de arriba Pierde su luz cuando anochece Y van al desparramo las estrellas Como el amor, como una arena leve Cerro tus ojos cuando anochece Cómo el amor, como un encuentro Y el sueño, el mar de arriba Eso lo pide, من un desparramo la alegría Y el либо lo aspira